Oye una voz Oye una voz Y me digo tu lado, tu baila, yo entiendo yo Oye una voz, oye una voz, oye una voz Oye una voz divina del cielo que me llamó Y yo oye una voz, ay oye una voz Escuché una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz, oye una voz Oye una voz, oye una voz divina del cielo que me llamó Y que el Angelina Marquez del cielo que me llamó Y me digo tu lado, tu baila, yo entiendo yo Oye una voz, oye una voz Oye una voz, oye una voz Oye una voz divina del cielo que me llamó Y yo escucho una voz, ay yo escucho una voz Cuando escucho una voz divina del cielo que me llamó Oye una voz, oye una voz Oye una voz, oye una voz Oye una voz divina del cielo que me llamó Y como dice mi curador Oye una voz, oye una voz 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 Que el cielo me llamaba 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 ¡Habla! ¡Ese es lo que me llamo! 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 Y el que yo escucho la voz Y el que yo escucho la voz Esa es lo que me llamo 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 ¡Que yo te mandé! ¡Que yo te mandé! ¡Vete la memoria! ¡Vete la memoria que yo le mandé! ¡Que yo te mandé! write la memoria que yo le mandé ¡Que yo te mandé! ¡Que del cielo me llamaba! ¡Que del cielo me llamaba! ¡Que del cielo me llamaba! Como dicen los que tocan Como dicen mi mojado Que del cielo me llamaba Y el que me ha hecho una voz Oye una voz, oye una voz Oye una voz divina Que se lo que me llamó Oye una voz, oye una voz Oye una voz divina Oye una voz, oye una voz Oye una voz divina Que se lo que me llamó Oye una voz, oye una voz Oye una voz divina Que se lo que me llamó Bomba con calizo